¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en Resident Evil 7 donde lo dejamos la última vez. Hora de jugar. Ethan encuentra el brazo del serie D tras exterminar a una mutada marguerite y sus insectos. Zoe y ella tienen lo que necesitan para crear el suero. Al llegar a la caravana, Zoe no está. Ethan recibe una llamada de Lucas, quien le ha preparado algo especial. Le ha preparado algo especial, un postre. Un postre, vale, a ver si termina de cargar, continuar, vale. Aquí estamos, donde lo dejamos la última vez en la caravana, como he leído ahí, vale. Vamos a ver qué nos hace falta. Munición, mucho munición. Me hacía falta la llave del cuervo, que lo dejamos en el último episodio. Llave del escorpión, no quiero. A ver, ¿esto qué es? Vale, tenemos la llave del cuervo. Tenemos aquí el bate, lo vamos a hacer, vamos a echar un acabar. Vale, vamos a coger las balas. Aquí tenemos todas las tonterías. Vale, vamos a abrir el frigorífico. Y teníamos que mirar por detrás. El cerdo te espera en la sala de disección, mamón. Vale, tenemos que ir a la sala de disección. Vale, todo esto lo vimos en el capítulo anterior, pero no hicimos gran cosa porque dejamos de jugar. Así que nada, vamos a continuar. Vamos a ir hacia la sala de disección. A ver dónde está la puerta de entrada a la casa. Estaría bien saberlo porque no tengo ni idea. Vale, aquí está la puerta de entrada a la casa. Vale, vámonos a ir por aquí. Porque por aquí había una puerta de escorpión. No sé exactamente dónde. Sé que estaba por aquí, pero no sé. Por ahí. No sé dónde. Vale. Ahí, aquí era, ¿no? No sé si era así. Ahí está la puerta del escorpión. ¿Esta qué es? ¿La habitación de caza? No, de trofeo. Vale, vamos a abrir la puerta. Llave de escorpión, que lo único que tiene es un puto triángulo y ya está. Y ahí estamos viendo un arma que ahora mismo voy a coger. ¿Qué arma será esta? ¡Lanzagranadas! Pues acabamos de encontrar un lanzagranadas que seguramente nos venga bien. Típica arma en Resident Evil, igual que la copeta. Será el único que se parece al juego, pero bueno. Vamos a ir tirando. A ver, por aquí no hay nada más. Si hay un... Si hay un lanzagranadas... No puede indicar nada bueno. Vale, no tenemos nada con qué combinar las cosas. Y no tenemos casi espacio. Lo cual no puede ser bueno de ninguna de las maneras. A ver... Vamos a pensar... Ahí no podemos combinar nada, obviamente. Porque nos hacen falta las bolsas de suero esas que vamos encontrando por el juego. Vale, tenemos que ir a la habitación de disección. ¿Y dónde coño está la habitación de disección? Eso estaría bien saberlo. Recibo de ferretería... Pero yo para que ustedes quiera saber el recibo de nada. Vale, vamos a intentar ir por aquí. No sé si voy bien, la verdad. Pero... Cuando hay escondrijos... Eso quiere decir... Que algo habrá al otro lado. Eso no es lo de la araña. No, esto es otra. Algo parecido. La sala de disección está por donde maté al... Bueno, no sé si estará muerto. Vamos, donde disparé al viejo. Al padre. Bueno, hemos venido aquí otra vez. Vale, sala de disección. Vamos a buscar el garaje. El garaje. También le ataque en el garaje. Comedor. Lavandería. Y si quiero ver... Otro mapa. Documentos, no. Quiero ver. P2, P1, P... No sé qué. P1, B1. ¿Dónde le has dado antes? Que salía morgue. ¿Será la morgue, no? No, eso es lo de él. Sala de disección. ¿A dónde lo pone? Ahí. Al lado de morgue. Vale, ¿y cómo estás...? Y estoy en P1. Estás en el salón principal y tienes que ir a la sala de... O sea... ¿Ves? Tienes que ir a esa puerta de enfrente que tienes. ¿A cuál? Enfrente para la derecha. Enfrente... No, para el otro lado. Esa de ahí. La de la escorpión de antes. Es... Eso no. Esa. ¿Pero cómo sabes que tengo que ir por ahí? Pues porque lo salí en el mapa. Joder. ¿Ves? Y ahora te vas para las escaleras y bajas. Y luego ya estás en la P2. O P1. Era B1 donde tenemos que ir. Por aquí, ¿no? No, para el otro lado. Para las escaleras. Seguro. Las escaleras estaban por aquí. ¿Ves? Vale, tenía razón. Cuando tiene razón se te da. Aquí estaba la vieja antes. Cantando. Ahí. ¿Ves? Mira dónde cojones. Teníamos un cofre y nos marchamos a la caravana como unos idiotas. Pero bueno, no nos acordábamos. Vale, vamos a dejar cosillas. Porque no tengo huecos, entre otras cosas. La esta del cuervo no creo que te sirva ya porque ya has ido. No sé. Hasta que no desaparecen las llaves... Malo, pero la voy a dejar y si tengo que volver a por ella vuelvo, no hay problema. Vale, vámonos. Vamos. Vale, si tengo que volver a por la llave del escorpión o la del cuervo, pues solamente lo único que tengo que hacer es volver para atrás y cogerlas en esa habitación. Si nos acordamos dónde está. Vale, voy con el cuchillo. Soy el tío más valiente del mundo. ¡Ojo, eh! Vale, sí. Por aquí estaba la morgue. Sí, por aquí fue donde empezó todo. No. Eva. Aquí está todo negro. Ya, aquí salen bichos. A ver. Estamos... Tenemos que... Vamos bien. Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Cambiamos de arma. Hace un disparo. ¿Quién coño ha disparado? No sé. El único que tiene armas aquí es... Esa, esa, esa es una cabrona. Es una vieja que capta, mira. Sí, sí, sí. Será sólo eso. ¡Calla! Ojalá fuera de eso. No cantas hoy, vieja. El otro día estaba cantando... Ah, ehe... Canta esa canción. No, la tata de... La tatara... Está por aquí, ¿no? Tatararea. Está por aquí, no? Sí, se supone que... Sala de disecciones, ya estoy, ¿no? Se supone que sí. Sí, pues vete preparado. No te des la vuelta, macho, que me da miedo Oh, se escuchan ruidos Se escuchan ruidos, eso no puede ser bueno A ver que te ha preparado el... Hola, gente, ¿cómo estáis? Pues nada, chavales, aquí continuamos En Resident Evil 7, donde lo dejamos la última vez Y nada, tenemos que poner El reloj a la misma hora Que todos los relojes, así que Supongo que todos los relojes Tendrán La misma hora, habrá que suponer Así que vamos a ir a buscar un reloj Para ver qué hora pone Y a partir de ahí, tirar Aquí pone las 10 y cuarto Pues vamos a poner las 10 y cuarto A ver qué es lo que pasa A ver si es eso Porque supongo que se abriquitará la cama Y tendré que ir por ese pasadizo que se ve ahí Así que vamos a ir a ver Las 10 y cuarto, hemos dicho Sí, no se puede ir para atrás Que tardó menos Vale, sí, perfecto Vale, hemos acertado Ha sido muy fácil Vaya mierda de puzzle, la verdad Vale, ha sido muy fácil Solamente hemos tenido que ir a buscar un reloj Y ya está ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Pues eso ya es otro cantar Pero vamos, el puzzle ha sido una tontería muchísimo grande Vale, vamos para allá A ver qué por aquí Si me dices que hay un reloj por ahí escondido Que tienes que buscar y encontrar Pues todavía Pero encontrar un reloj que esté por ahí ¿Qué hostias es esto? Qué puto asco, tío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Qué puta guarrería Me voy a curar Oh, Dios Qué puta guarrería Mira balas LT más I Ahí ya tenemos balas Aquí tenemos la primera tarjeta Tarjeta llave roja Me falta una azul, creo Y no nos vamos a encontrar nada más aquí Nada más que esta guarrería Ahí ya está Asquerosa Esta guarrería asquerosa Vale, vamos a seguir Vale, obviamente sabemos dónde nos va a llevar esta puerta ¿A dónde? A donde el crematorio ese ¿Por dónde se salía de aquí? ¿Por qué vas apuntando? Pues acaso es el monstruo No me fío ¿Lo ves? Mamá ¡Ay, mi mamá! La, 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 la No me fío un pelo No me fío un pelo ¿Por dónde coño se salía de aquí? Es la pregunta de mí ¿Se pueden quedar en su casa los bichosos? ¿Por dónde se salía? ¿Por ahí? ¿Eh? ¿Por ahí? No, no, para allá Me he perdido Es que no veo ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Ahora, ahora! Joder, me voy a quedar sin balas otra vez Me cago en todo Por aquí no era, ¿eh? No, por aquí no era Iba bien yo antes Lo que pasa es que me he dado la vuelta porque venían los monstruos Y yo me he perdido Yo no, yo no me he perdido Yo no me he perdido todavía Vale, hay otro bicho por ahí porque le estoy escuchando Ahí está Te puedes ir a tu casa, ¿vale? Vale, bicho muerto Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí es, pero no sé ¿Por aquí alguien? ¿Estás buscando salir de ahí? Sí Por ahí no es Sí que es por aquí ¿Lo ves? Es como si que es Es que antes se cerró la puerta, antes se estaba abierta Vale, vamos a entrar aquí Que teníamos el baúl, creo Sí, exactamente, vale Estamos en el principio Vale, vamos a ver Teníamos una bolsa amarilla La podemos mezclar para Para, joder Cogemos la bolsa amarilla Podemos combinarla con Con una planta Esto lo dejamos La tarjeta de momento no nos hace falta Y la foto misteriosa me la voy a quedar ¿Por qué? ¿A verla? Es que no sé dónde es Es una jaula ¿A verla? Pero no sé No sé el lugar donde es Hay una cabeza Para Vale, me da igual De todas formas Lo que va a ver Lo que va a ver en esa foto Va a ser balas o algo así Así que Que la de morcillas también ¿Que me van a hacer falta las balas? Pues seguramente No me cabe la menor duda Pero paso de El sitio donde hemos visto jaulas Es cuando Fuiste por el brazo Que estaba la niña En el cuarto Ese no había muchas jaulas Yo que sé lo que había Me da igual Paso de volver allí Vale ¿Qué suena? En ruidos Ah, vale Eso no es normal Vale, va Tenemos que ir a Al cuarto de los niños, ¿no? Al cuarto de los niños ¿Que dónde narices está? Vale, hemos entrado ahí Tenemos que ir a la otra puerta A la que hemos entrado Vale, vale Ya sé dónde está Creo que sé dónde está Más o menos ¿Tienes la llave? Sí, no No la he dejado No, sí que la tengo Vale, tenemos que ir por esta puerta Es que me veo mucha sangre ¿Dónde está el reloj? Quiero verme el reloj ¿Está jodido esto? Y no me veo tan mal Sin embargo Veo mucha sangre Vale, ahí está la puerta A la que tenemos que entrar Pero esto no estaba negro antes ¿Por qué se ha puesto todo negro? Pues porque van a salir bichos Es que es muy simple, macho No tengo balas No tengo balas ¿Cuántas balas tengo de las Nada, ninguna Ay, qué cuarto más chulipirulí Qué cuarto más cookie Vamos a ver qué cojo Cookie Eso que Porque coja el bate Para atizarles en la cabeza Yo te digo Aunque es un poco pequeño Exactamente iba a decir Vamos a cerrar la puerta Por si acaso Ah, que se puede cerrar la puerta Invento Un piano Tócale Ah, está roto Cucharas Cucharas en la habitación Para qué Ah, cartuchos Bien, bien Tú tres Bueno Para matar tres bichos Y les doy de cerca a la cabeza ¿Eso qué es? A ver, vamos a empezar Abril Fui con mamá al hospital de la ciudad Me hicieron una foto de la cabeza Con una máquina rara Después mamá me trajo un puzzle De 259 piezas De la juguetería Abril El idiota de Oliver Sigue metiéndose conmigo Estás como una cabra Me dice Abril He engañado a Oliver Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños Después le encerré en el ático Desde fuera Con el mando a distancia No hacía más que gritar Déjame salir, Lucas Abril He cambiado la configuración del mando a distancia Para que la idiota de Zoe No pueda subir al ático Lo he fusionado con una de mis Trofeos de concurso de inventores Vale, hay que buscar un concurso Un concurso Me has dicho O sea, pone Hay que encerrar un tío en un ático Y lo ha dejado ahí A morir Hay que mirar O sea, bueno Cosas de un trofeo Y es para que miro Bueno, espera No hay nada más Trofeo está en la mesa O hay algo Eso no es un trofeo Hay que mirar Mira, la ganzúa ¿Por qué hay cosas que no se pueden abrir? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha hecho? Ay, joder Qué chusto ¿Qué ha hecho magia butagia? Eso no es un mando, macho Eso es una pu...